Música Hey buenas a todos aquí GusanoHD Y aquí traemos una repetición Un gameplay comentado de War Thunder Estoy grabando la repetición No suelo grabar las repeticiones Nunca y tal porque siempre tengo el Shadow Play Pero justamente hoy que no lo pongo Va y me sale una super partida Una partida Yo creo que una de las mejores partidas en War Thunder Ahora lo veréis ahí también Todo pro, todo maxi tuning No sé cómo se quitan las cosas Pero a ver si se quita aquí Vale Y esto se quita aquí Perfecto, vale Vamos a dejar un poquito aquí Esto no sé cómo se quita Pero bueno, lo vamos a dejar Estadísticas, pasar al avión anterior Vale, esto nada Esto aquí está preliminar La primera vez que Mirad cómo utilizo Cómo utilizo esto Que ni me entero de la puta movida Cámara tal, vale Rotación de la cámara libre Vale, nada La llevamos sola aquí Vale Y bueno, estamos con el KV-1 Vale Con el KV-1 SIG-5 Vale Eh, flipa Eh, fue un Una paliza brutal Eh, me pensaba que no me iba a salir tan bien Y vale Estaba contra KV-2 Que son un tío más grande que yo Pero Es una batalla realista También hay que decirle El mapa Ahora mismo No me acuerdo cuál es Pero bueno Es uno de la arena Que está aquí en el centro Y bueno, vale Aquí llegamos Perfecto Aquí vamos detrás del KV-2 Que va muy lento el cabrón Pero bueno Eso tampoco Nos tiene que Que tocar mucho los cojones Y nada, perfecto Vamos aquí Vamos siempre aquí Habían capturado ellos Antiguamente siempre me metía Por el lado izquierdo Vale Pero ahora últimamente Me metió por este lado Porque me gusta más Y si tengo que flanquear Por el lado derecho Entonces estaba por aquí Y de repente veo que pasa algo Por allí Por la izquierda Me giro ¡Pum! Cañonazo brutal Perfecto El primero destruido Vale Antiguamente Los británicos Estaban chetados Pero últimamente No sé Parece que han vuelto A subir otra vez A los A lo que son Los Los rusos Porque Fuxi No es posible Lo que acabo de hacer En esta partida Es una partida Brutal Mirad ese que está ahí Es mío Vale Si veis que no Vale Aquí reventé a otro Como podéis ver también Esto lo reventé yo Vale Perfecto Que tiene la cámara virada Para el otro lado Me están disparando Del lado izquierdo Entonces me estoy reculando Un poco para atrás Vale Ese Ese que ves ahí Es uno nuestro también Que está lanzando misiles Aquí me estoy protegiendo Un poquito Tal Pum 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 Vale Allí Mira a la izquierda Hay uno ¿Veis? Americano Me giro también para allá Y venga ahí Pumba Ahí le pego Tal Pero nada De eso lo habían cargado Nuestros compañeros Mira otra vez Para adelante Es una partida Brutal Podéis deciros Ya Bueno Quedar hasta el final Para que veáis El tema Y tal Pero vais a flipar Vais a flipar Con la matanza Con la matanza Que he hecho Vale Aquí estoy dándome Para atrás Porque hay uno ahí Digo No hay ninguno ahí Digo Me voy a salir Medio escorado Aquí así Tipo Angulándome un poquito Para que no me reviente Vale Y ahí a la derecha Hay uno ¿Va? Bueno Ahí hay uno ¿Lo veis? Digo No No hay nadie ahí Tal Estaba ahí Cubriendo Bastante la base Y bueno Intentando que no me Que no me dieran también Una hostia gigantesca Con eso Vale Ahí hay un T34 Nada Ese no me importa Ahí sigo mirando Y sobre todo cubriéndote Suelen salir Por ahí enfrente A la derecha Suelen salir ¿Vale? Y por la izquierda Suelen salir Y los que suelen hacer Los cabrones Este Vienen por ese lado Derecho ahí Ahí ves que estoy Que estoy notando Que están disparando Y vienen por ese lado Y te vienen por atrás Y te rompen toda la pupula ¿Vale? Entonces voy aquí Digo Ahí perfecto Miro un poquito Miro para la izquierda Miro para la derecha Vale Y me encuentro Este de frente ¡Pumba! A tomar por culo Chaval Otro más destruido Vale Ya se junta otro ahí Le sigo pegando Le sigo pegando Vale Me lo cargo ¡Pam! Ahí le meto Un buen truchazo Le sigo ahí dando Le sigo ahí dando Toda la materia ¡Pum! Ya le estoy cogiendo Donde tirar Los británicos Los británicos De torreta Son bastante chungos Ahí ¡Pam! Otra vez que le tiro El tío me sigue tirando Me sigue tirando Pero bueno Ahora voy Le meto un buen truchazo Y lo reviento ¡Pumba! Venga Ha conseguido trabajo En equipo Vale Me está ayudando Este también De la izquierda Aquí Este chico Que está por aquí ¡Pumba! Ahí le meto ¡Bam! Venga Arrataque de arracha Furtivo Por cuatro Señores Ya vamos por cuatro De todas maneras Esto está empezando Nada más Esto es pura Mantequillita De la De la way ¿Sabes? Aquí me meto por aquí Ahora Porque por aquí Suelen venir ¿Vale? Por ahí enfrente Suelen venir Y si no vienen Por ahí enfrente Te sueles apalancar aquí Y suelen venir De allá Ahora A la izquierda Como podéis ver Están rompiendo ahí ¡Pum! Venga veo uno ahí ¡Hostia! Digo hostia Hay uno Hay dos ¡Pam! Truchazo Ginamero ¿Vale? No le hago nada Pensaba que El este Pero eso estaba jodido Ya ¿Vale? Y entonces Vi que había uno pequeño Ahí ¿Vale? Voy 1300 puntos ¿Lo veis chicos? Ahora está el otro pequeño Detrás Intentando cubrirse ¡Pam! Le destruí Algunos Algunos tal Algunos tripulantes Alguna historia y tal Y todo con el cabo De uno Ahí le pegué Un buen truchazo Señores ¿Vale? Y ahora me acerco un poquito Porque el tío Se estaba angulando Bastante bien Y no le estaba consiguiendo dar Y ahora nada Ahora aquí le meto ya El truchazo Ginamero total ¡Pam! Le vuelvo a dar Ahí el tío me da Vale y ahora digo Tengo que darle en el centro En el centro Ahí es donde hay que darle Ahí mira Ahora mismo Ahora veréis el truchazo Ginamero Le rompo toda la pupula ¡Pam! Venga a tomar por culo Borracha furtiva por 5 Señores Venga y subiendo Una rota de pupula sexual Vamos 6 minutos Y bueno 6 minutos Y vamos al momento De las estadísticas Como podéis ver Primero 1600 puntos 5 tanques muertos ¿Vale? Seguimos para acá Me estaban creo Quedando por atrás Digo Están capturando la bandera Vamos a defender la bandera Esto es una cosa Que no hace casi nadie Señores La gente no viene Ni se dedica A como se llama A defender la puta bandera Y por eso se pierden Todas las partidas Entonces hay que defender La bandera Pero con cabeza ¿Vale? Entonces meto por aquí Detrás Aquí Vale Mira digo Ahí enfrente hay uno Le reviento toda la pupula Le reviento toda la pupula La pupulita El tiro de la pupula Mira ¡Pum! Tiro de la pupula Racha furtiva por 6 Señores El tiro de la pupula Ginamera Vale Aquí me paso Y digo ¡Oh! Ahí hay tíos Freno El KV1 El KV1 Y venga ¡Pum! Pipanazo Otra mes Doble racha Doble profesional Por 7 Furtiva por 7 Un disparo solo Y un muerto Señores Ahí hay otro Pan Le estoy pegando al otro También Vale Está mi KV1 aquí Vale Me están disparando de allá Entonces ¿Qué hago? No me voy a girar Si yo para adelante con el tanque Lo pongo en posición Vertical Horizontal Y le digo Prueba mi gran prepucio Ginamero Va Ahí me dispara uno Vale ¡Uh! Le digo ¿Eh? Angulo Esta es la angulación perfecta Solo en los pros la conseguimos Mira ¡Pumba! ¡Toma! Racha De captura por 2 Vale ¡Pum! El tío me está dando Me está dando Pero tranquilo Tranquilo ¡Pam! Tanque Resquept Y otra vez profesional Por 8 8 Digo ¡Eh! ¿A dónde te vas? ¿A dónde te vas? No te vayas amigo No te vayas todavía Que te voy a dar tu regalo ¿A dónde vas? ¡Pam! Venga Otra más Racha furtiva por 9 señores 9 tanques Una puta bestia parda Me llamaban Me llamaban El matador Me llaman El matador Me están buscando Vale Todo el mundo se va de la base Si no Yo sigo aquí Como un puto jabato Defendiéndola Seguimos aquí Controlando todo el bacalao Mi equipo De todas maneras Estamos haciendo una cobertura Que te cae Y aquí hay una a la derecha Perdonad Que la garganta La tengo un poquito Vale Yo sigo Tiro para atrás Porque me van a salir Por ahí Por la derecha O por enfrente Entonces Controlando un poquillo Lo que es el El bacalao El sistema Bueno Y seguimos angulando Aquí señores Llevamos por nueve Pero por eso digo Que me parece a mi Que han vuelto otra vez A subir los rusos Porque no es posible Vais a ver Como me matan La puta casualidad De como me matan Todavía no me van a matar Pero cuando me vayan a matar Yo no se porque dispara Y eso me puse nervioso Alguna movida Estaba todo tenso Tenia todo el pito Todo morcillón Todo lleno de sangre Y entonces Es lo que pasa Pero bueno Seguimos aquí Confiando Todo el mundo Se perdió Ya está todo el mundo Todo loco Dispersado por ahí Y ninguno Controlando tal Entonces si hay que Controlar la bandera Hay que controlar la bandera Que coño se van de aquí Si tienen que venir aquí A cogerla En vez de defenderla La gente va a matar Ahí todos Todos afanados Vale Ahí enfrente Viste que había uno Vale Entonces estoy controlando Un poquito el bacalao Llevo 2852 puntos Una pasada Pero todavía Eso no se queda ahí Señores Eso no se queda aquí Esto es como una caja de regalos Todavía más Vamos para allá Pum pum Mirando todo Controlando todo el bacalao Vale No viene nadie Digo Ah y se acaban de cargar Las colegas mías Ahí enfrente Digo Chungo la movida Vale Digo vale ¿Por dónde vendrá? Digo ¿Vendrá por la izquierda? Mira, mira, mira Y uno, mira Y uno, mira Y se asoma Me angulo un poco aquí Me da el tío Vale Pero yo Pum Le meto Y racha Por 10 señores 10 tanques Racha furtiva Ataque furtivo Por 3 Ultra Pro Ginamero Esto es ya Si me coge SK Me ficha Y me paga por jugar Aguartundas Señores Sigo controlando un poquito El bacalao Vamos a poner las estadísticas Para que vayas viendo Cómo va la movida Pum Venga 3.910 muertos Dos capturas De Pro Only you pro Me llaman Pro Gaming Perfecto Seguimos para allá Seguimos aquí con el KV Ha durado como un campeón Y el tío Todos los tíos están vivos Solo tengo una cadena rota Para que lo sepáis Mírala Que aquí hago una pequeña cagada Vale Veo que hay disparos por la derecha Digo Hostia Viene alguien por la derecha En vez de salir Esperar Voy a por él Porque ya como iba todo flipado Iba con un ansia de matar brutal Vale Aquí está Tenía que haberme esperado Ahí tranquilamente Entonces vengo por aquí Le intento aquí por atrás Y le digo Esto se llama La técnica de la pupula real Mira Pumba Pibanazo Profesional por 5 Dice A ver Ese no fui yo Vamos Seguimos dándole Pan Ahí le estamos dando a este Estamos dando una cuerda brutal Mira El otro compañero mío Ha conseguido ojo por ojo Y ahora Pam Ha destruido Vale Por 11 Me están pegando por atrás Mira Ahí me rompieron Vale Ahí me rompieron El esquema Por 11 chicos Por 11 Vale Y ahora aquí Mira Empiezan a dar por atrás En la pupula Pero este tiene la pupula Este es como Antonio Recio Tiene un mecanismo De autodefensa por atrás Mira Mira Está chiquitín ese Chiquitín ¿A dónde vas chiquitín? Pimba Racha Por 11 Ahí seguimos Vale Ahora en sexto Estoy esperando a ver Por dónde viene Digo Se mete para la izquierda Se mete para la derecha Mientras este por atrás Me sigue bien Ahí me sigue dando Ahí me prendió fuego Mira La puta llamarada Vale Y ahora hay un ahí americano Mira un americano Ahí enfrente Todavía me están dando Por atrás Mira este me está dando Por atrás Me viro y le digo Al delante ¿A dónde va? Flipao Pimba Pipanazo Le sigo Me siguen dando Por atrás señores Me siguen dando Mira Pimba Otro más Racha por 12 señores Furtivo Por Por 5 Y racha por 12 Este se me mete para atrás Le digo Cacho cabrón Aquí estaba reparando Por eso no tal Pero me seguía reventando El cabrón este Creo que ahora me viene Y me echan una manito Ahí me ayudan un poco Me salvan todo mi culete Ahí me pego En una hostia Que te caga El tío estaría flipando Diría Este que tiene aquí Un tanco Es Super gusanal Pum 3.900 puntos Señores Y ese sigue dándome Por atrás Y no me hace nada ¿Sabes? Ahí seguimos mirando Ahora me están dando También de adelante Y de atrás señores Me están dando Por todos lados Vale El vehículo perdido No bueno ¿Qué le vamos a hacer? Racha por 12 Y 4.000 Puntacos Me he hecho Es una partida brutal Hay que decirlo Vale Ya estamos llegando A nuestro fin Ahora el compañero nuestro Con el Con el ¿Cómo se llama? Con el avión Se los cargó a todos Y bueno Aquí saco Ahora este El T-34 T-Z O algo así Se llama Creo Si vamos a ver Un momento Ahora mismo Te lo digo Efectivamente El T-34 T-Z Es el primer tanque Que saco Y tengo 4.000 puntos Os podéis flipar Aquí mirando Para el avión Casi me vuelco Yo solo Todo flipado Tenía los pezones Como tachas Reventaba cristales Ya Y bueno Seguimos para allá Vamos rápido Porque aquí empezamos A ver una cosa Ahí y tal Nos quita la bandera Después nos la vuelven a dar Nos la quitan ahí Entonces estábamos ahí Medio estar Entonces digo Voy a ir a defender La bandera Sea como sea Vale Tiro para allá A todo a fondo A tope con la copa Hermano Todavía ellos Tenían bastantes tanques También No sabía Como coño Tenían también tanques Y tienen mil y pico Y digo Hostia Como tienen tantos tanques Si solo tienen mil y pico Puntos Y a mi con mil y pico puntos No me da para sacar Casi ningún tanque Bueno vamos aquí Vamos allá Vamos allá Ya se está acabando 17 minutos Tiro la partida Una pasada de partida Pero bueno No iba a subir la repetición Pero como me ha parecido Una Una partida Cojonuda Que son Casi 13 Muertos Y dos asistencias Y dos capturas Tal Y solo perdí un tanque Me pareció Que fue una flipada Digo Tengo que subirla Porque aparte Con un furtivo por 5 Esto no se saca Todos los días Y tal Vale Ahí está mi colega Y todo Mira Es que me encanta Me llaman el puto Salvador Salvador Dalí Vale Veo para allá Veo para Digo vale Voy a ver si están entrando Por aquí Por la izquierda Por aquí suelen entrar Todos los lados Por esta zona Entra mucha gente Cuando jugué este mapa Os lo digo claro Esta zona Es una zona Donde entra Todo el mundo La gente entra Por aquí Por aquí O por enfrente Vale Rompen por aquí O vienen por aquí Se meten por aquí Y te blanquean por detrás Entonces hay que tener mucho cuidado Con esa Entonces vi que salió uno en el mapa Y digo Hostia que le están pegando al colega Digo pues voy para allá Entonces esto se llama Jugar en equipo Y saber Y mirar el puto mapa Porque si no miras el minimapa No haces una puta mierda Cuatro mil Cuatrocientos Cuatro mil cuatro puntos Vale Entonces yo veo que a mi colega Le están dando ahí Para el pelo Y digo Tranquilo wey Tranquilo wey Pam Truchazo ginamero Truchazo ginamero Le estoy dando ahí Para prenderle fuego Vale vale A estos tanques A los británicos Hay que darle la cabeza Pam Venga Tomar por culo Ha conseguido racha De ataque furtivo Por seis Vale Y profesional Por trece señores Por trece Y mira ahora que cagada es Mira como me matan este tanque Tío Mira como me matan este tanque Voy aquí a echarle una mano Al pavo Que tal Que estaba allí Con un Con un churchi Y nos tiraron unos petardos encima Y nos mataron Tío Me tocó los cojones ¿Sabes? De todas maneras La partida estaba ya ganada Pero Como podéis ver aquí Me han hecho Fuego fuego A los bomberos Y vale Y pues nada Ya estamos aquí Llegando a nuestro fin Ya tal Aquí saqué este Que es el El T-34 El mil novecientos cuarenta y dos Ah pero ya cuando llegamos Ya está Todo el pescado dicho Aquí podéis ver Las estadísticas Una estadística brutal Dos muertes Dos capturas Ayuda a matar Ninguno enemigo Y trece Y nada chicos Aquí está todo Si os ha gustado El like favorito Y nos vemos En el próximo video Chavalotes Adiós Chavalote 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 ¡Suscríbete al canal!